Con respecto a las propuestas que usted dice, el alcalde nos mencionaba en la unión que tenía seis propuestas. Por primera vez me conocía de un médico, no tengo seis. Entonces, teniendo las facultades para haber podido consultar, yo pienso, ¿por qué no ha agilizado esto y hacerlo a tiempo para evitar nuestros inconvenientes? Entonces, pues este sería como el punto de vista por el cual soy como un servidor de este proyecto. Obviamente tengo ciertos puntos de vista buenos, como también malos, que me permiten, me prohiben tomar una decisión fácil. Entonces, sería como ser que se trató. Hay una propuesta, perdón, señor presidente. Estuvimos revisando incluso una propuesta y la mayor parte de los predios tienen una tradición. En el caso del municipio, yo la asesora, de ninguna manera ustedes vayan a negociar un predio de eso porque una rarsa tradición no se reviene. Entonces, la norma no va a contar alcalde para que compre un predio con una rarsa tradición. Eso se puede levantar y todo, pero entonces eso tiene tratamiento en su proceso. En el caso de Borrecho, cuando yo le hemos hecho una parte de abajo, un predio está bueno. Por lo menos ahí donde vemos la planta de tratamiento de los animales, incluso también quedaría un espacio para un costo municipal. Pero tiene una falsa tradición que también no nos permite hacer un negocio legalizado y la compra de ese predio. En este momento tenemos por lo menos la compra también de predios para los tanques de los municipios, el cual también salió con una hipoteca. En una hipoteca hay un predio, eso tampoco me dice lo que ellos se puede adquirir. Y así, consecutivamente, tenemos varios altos predios, pero todavía no cumplen ya. Pero la falsa tradición no nos permite a nosotros negociar. Porque han sido predios que son de familiares, de familia completa y incluso vallas tabinados. En la hora de la verdad es difícil que un municipio se adquiera un predio de eso para la alimentación inconveniente. Entonces todo eso se analiza y así haya devuelto varias propuestas, pero alguna de esas por lo menos es la que se piensa negociar o de pronto también la propuesta que tenemos de allá arriba del colegio. Pero alguna cosa esa la podemos comprar para hacer un costo municipal, ¿verdad? Porque se compre para educación y no para un costo, ¿verdad? Pues sí, pero entonces en el caso... Y no ha pasado nada, ¿no? ¿Ha pasado algo o no ha pasado hasta la presente nada? No, el 31 de diciembre fue la vigencia. No se ha caído un animal, no se ha dañado todo sustanquio, no ha pasado nada. ¿Qué suerte? Gracias. 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 Gracias, Presidente, saludando a todos los ciudadanos, a los municipales, saludar a la vice, a la contadora, a la palabra para evitar a la presidencia nacional. Con respecto al proyecto, Juan Luis, sí, tenía un montón de dudas, la vez pasada. Gracias. 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 Buenas tardes. El proyecto de acuerdo número 04 de 2015 básicamente consta de la edición de los recursos de la actual vigencia fiscal. Esta edición de estos recursos corresponde a los asesinados con el concepto de última observada en la General General de Participaciones. Esa última doceava fue distribuida por el Consejo Nacional de Política Económica y Social mediante COMP-177 de la edición de 2014. Entonces, dentro del presupuesto de la edición de 2015 tenemos muchos recursos de financiación que soportan cada uno de los recursos presupuestales por el concepto de última doceava. Esa última doceava fue proyectada de acuerdo a la última doceava del 2014. ¿Sí? Entonces, una vez conocido o expediente y publicado el COMP-177 donde asigna la última doceava, lo que se procede a hacer es tomar los valores que están incorporados dentro de los presupuestos de la actual vigencia del 2015 y compararlos con los que hemos asignado ya el COMP-ES y revisar si existen diferentes... ... ... ... ... ... ...